El Centro de Operaciones de Emergencia de la Unión Zacapa se reúne para hablar acerca de la situación de dengue y recomendaron a las autoridades cancelar las actividades de independencia y realizar campañas de concientización para la eliminación de criaderos de zancudos y así combatir la proliferación de dengue. El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos y ocurre en zonas tropicales y subtropicales del mundo. El dengue leve puede ocasionar fiebre alta y síntomas similares a la gripe, una forma grave del dengue también llamada fiebre hemorrágica del dengue, que puede ocasionar sangrado intenso, descenso repentino de la presión arterial y la muerte. Por medio de una circular emitida por los supervisores educativos de la Unión Zacapa, se comunicaron una serie de medidas en respuesta a un brote de dengue hemorrágico en el municipio. Dentro de las acciones previstas, se determinó la suspensión de los juegos escolares de nivel medio, con el objetivo de reducir los índices de infestación del mosquito vector. Se decidió cancelar todas las actividades conmemorativas de la independencia programadas para el mes de septiembre. También se estableció que la entrega de contenidos pedagógicos se desarrollará a distancia del 28 de agosto al 8 de septiembre. Además, se instruyó a los directores de los establecimientos educativos brindar instrucciones inmediatas a los docentes para que desarrollen guías y estrategias de enseñanza que garanticen la continuidad del proceso educativo en las escuelas.